Título, Joaquín Pratt revela por error el ganador de Supervivientes 2024. Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre un tema interesante. Joaquín Pratt ha revelado por error quién podría ser el ganador oficial de Supervivientes 2024. Aunque no sabemos si lo hizo a propósito o si realmente tiene información privilegiada, vamos a analizar los argumentos que ha dado para respaldar su afirmación. También vamos a hablar sobre Arancha del Sol y su relación con Finito de Córdoba. Pero primero, centrémonos en el posible ganador de esta edición. Según Joaquín Pratt, Ángel Cristo tiene todas las posibilidades de convertirse en el ganador de Supervivientes 2024. Pratt ha expresado en varias ocasiones su admiración por Ángel Cristo, a quien considera el mejor villano en la historia del programa. Es importante destacar que Pratt no lo aprecia como persona, sino como concursante. Al igual que yo, pienso que Ángel Cristo tiene la chispa necesaria para entretener al público, a pesar de no destacar en habilidades como hacer fuego o pescar. Recientemente, durante una conexión en directo desde Honduras, Joaquín Pratt mencionó algo que encontró fuera de la televisión y que podría ser un presagio del éxito de Ángel en el programa. Cada vez más fans se suman al equipo de Ángel Cristo, según Pratt. Incluso Alessandro Lecchio ha llegado a la conclusión de que nadie quiere a Ángel, pero todos lo necesitan. Es el epicentro del concurso, atrae la atención y provoca conflictos. Esto se refleja en las votaciones, donde Ángel Cristo cuenta con un apoyo abrumador. Además, Ángel ha formado nuevas alianzas con Blanca y Aura, dos concursantes con personalidades fuertes. Aunque al principio parecía que esta unión sería una catástrofe, han logrado llevarse bien y apoyarse mutuamente. Joaquín Pratt destaca que lo que tienen en común es que ambos han sido atacados sin que nadie saliera en su defensa. Ahora, al apoyarse el uno al otro, podrían formar una gran alianza. En cuanto a Laura Matamoros, Joaquín Pratt comenta que las críticas de Makoke podrían haber afectado a Ángel. Además, el mensaje de su amigo diciéndole que olvide el pasado fue una forma de decirle que deje de meter la pata y de atacar a Makoke sin motivo. Pratt se pregunta por qué Laura ha vuelto a la televisión después de varios años para enfrentarse a ella. Parece que hay un conflicto entre ellas que no tiene solución. Por otro lado, Arancha del Sol ha revelado a Marieta cómo conoció a Finito de Córdoba. Se conocieron en un partido benéfico de fútbol y años después coincidieron en un programa de televisión. Aunque en ese momento Arancha no estaba interesada en una relación, su representante le sugirió que Finito podría ser una buena pareja para ella. Arancha destaca el sentido del humor y la simpatía de Finito, así como su cariño hacia los demás. En relación al posible ganador de Supervivientes 2024, Joaquín Pratt ha mencionado que Ángel Cristo ha conseguido impresionarlo incluso en las pruebas más difíciles del programa. Según Pratt, Ángel ha demostrado una gran habilidad para superar los desafíos físicos y mentales que se presentan en la isla. Además, ha destacado su actitud positiva y su capacidad para motivar a sus compañeros en los momentos más difíciles. Por otro lado, Arancha del Sol y Finito de Córdoba han sorprendido a todos con la noticia de que están planeando casarse. A pesar de que su relación ha sido relativamente corta, ambos han encontrado en el otro a su compañero ideado. Según Arancha, Finito es alguien en quien puede confiar plenamente y con quien se siente completamente feliz. Han decidido dar el siguiente paso en su relación y formalizar su compromiso en una íntima ceremonia en la playa. En una reciente entrevista, Ángel Cristo ha revelado algunos detalles sobre su experiencia en Supervivientes 2024. El concursante ha mencionado que una de las pruebas más difíciles a las que se ha enfrentado fue la de supervivencia en el mar. Durante esta prueba, tuvo que nadar durante horas para llegar a una isla desierta, donde debía buscar alimento y construir un refugio. Aunque fue agotador, Ángel demostró su determinación y perseverancia, logrando superarla con éxito. Además, Ángel ha hablado sobre la importancia de la estrategia en el juego. Según él, es fundamental formar alianzas y mantener una buena relación con los demás concursantes. Ángel ha sido muy habilidoso en este aspecto, logrando establecer alianzas estratégicas que le han brindado protección y apoyo durante su paso por el programa. Por otro lado, Arantxa del Sol ha compartido detalles sobre su relación con Finito de Córdoba. Según ella, la clave de su amor es la complicidad y la confianza mutua. Han superado juntos diferentes obstáculos y han aprendido a valorar y respetar las diferencias del otro. Arantxa ha confesado que Finito la hace reír como nadie y que juntos han encontrado la felicidad. En una reciente entrevista, Ángel Cristo reveló que durante su estancia en Supervivientes 2024, tuvo que enfrentarse a un nuevo desafío, la prueba de resistencia extrema. En esta prueba, los concursantes tuvieron que permanecer en una posición incómoda durante horas, poniendo a prueba su fuerza física y mental. Ángel demostró una vez más su determinación y coraje al resistir durante más de cinco horas, convirtiéndose en el concursante que más tiempo aguantó en esta prueba. Además, Joaquín Pratt mencionó otro factor que podría beneficiar a Ángel en su camino hacia la victoria, su capacidad para adaptarse a las circunstancias. Durante el programa, los concursantes se encontraron con diversos retos imprevistos, como cambios climáticos drásticos y escasez de alimentos. Ángel demostró una gran flexibilidad y habilidad para ajustarse a estas situaciones, lo que le otorgó una ventaja adicional sobre sus competidores. Por otro lado, Arantxa del Sol y Finito de Córdoba han compartido detalles sobre su futuro matrimonio. Según revelaron, están planeando una ceremonia íntima en la playa, rodeados de sus seres queridos. Arantxa mencionó que han decidido escribir sus propios votos matrimoniales, expresando así su amor y compromiso el uno hacia el otro pero de una manera única y personalizada. En una entrevista reciente, Ángel Cristo reveló que una de las pruebas más desafiantes en Supervivientes 2024 fue el desafío de equilibrio extremo. Durante esta prueba, los concursantes tuvieron que caminar por una cuerda floja colocada a una gran altura y llegar al otro extremo sin caerse. Ángel, con su destreza y habilidad, logró completar la prueba sin problemas, demostrando una vez más su determinación y valentía. Por otro lado, Joaquín Pratt mencionó que otro aspecto a destacar de Ángel Cristo en el programa es su capacidad de liderazgo. A lo largo de las semanas, Ángel ha sabido cómo motivar a su equipo y tomar decisiones acertadas durante los desafíos. Su carisma y habilidades de comunicación lo han convertido en un líder natural, ganándose el respeto y la admiración de sus compañeros. En cuanto a Arancha del Sol y Finito de Córdoba, han revelado que están planeando una ceremonia de boda muy especial. Además de la ceremonia en la playa, han decidido organizar una fiesta temática donde los invitados deberán vestirse como personajes de películas de supervivencia. Quieren que su boda sea única y llena de diversión para todos los asistentes. En una reciente entrevista, Ángel Cristo compartió que una de las pruebas más emocionantes en Supervivientes 2024 fue la carrera a toda velocidad. En esta prueba, los concursantes tuvieron que correr por un circuito de obstáculos, superando desafíos físicos y mentales. Ángel, con su agilidad y resistencia, logró mantenerse en primer lugar durante gran parte de la prueba, mostrando su determinación y espíritu competitivo. Por otro lado, Joaquín Pratt resaltó la habilidad de Ángel Cristo para crear estrategias dentro del programa. Según Pratt, Ángel ha sabido aliarse con los concursantes estratégicamente para protegerse y avanzar en la competencia. Su astucia y capacidad para leer las dinámicas del juego lo han convertido en un verdadero estratega en Supervivientes 2024. En una entrevista reciente, Ángel Cristo reveló que durante su estancia en Supervivientes 2024, tuvo que enfrentarse a un nuevo desafío, la prueba de resistencia extrema. En esta prueba, los concursantes tuvieron que permanecer en una posición incómoda durante horas, poniendo a prueba su fuerza física y mental. Ángel demostró una vez más su determinación y coraje al resistir durante más de cinco horas, convirtiéndose en el concursante que más tiempo aguantó en esta prueba. En una entrevista exclusiva, Ángel Cristo reveló que, además de su habilidad en las pruebas físicas, también ha demostrado una gran destreza en las pruebas de habilidades mentales en Supervivientes 2024. Durante una competencia de acertijos y enigmas, Ángel logró resolver los desafíos más complicados en tiempo récord, dejando impresionados tanto a sus compañeros como a los espectadores. Su capacidad para pensar de manera rápida y creativa le ha dado una ventaja significativa en el juego. Además, Joaquín Pratt mencionó que Ángel Cristo ha sido un verdadero líder en el campamento, demostrando su capacidad para tomar decisiones importantes y guiar al equipo hacia la victoria. Su carisma y habilidades de comunicación han sido fundamentales para mantener la motivación y el espíritu de equipo de todos los concursantes. Por otro lado, Arancha del Sol y Finito de Córdoba han compartido detalles sobre los preparativos de su boda. Han contratado a un famoso diseñador de vestidos de novia para crear un modelo exclusivo para Arancha, que refleje su personalidad única y su estilo. Será un vestido elegante y sofisticado, con detalles únicos que harán de su día especial algo inolvidable. En resumen, Ángel Cristo ha demostrado ser un fuerte competidor en Supervivientes 2024, destacando en las pruebas físicas, mentales y estratégicas del programa. En conclusión, Ángel Cristo se perfila como el posible ganador de Supervivientes 2024. Joaquín Pratt ha elogiado su habilidad en las pruebas físicas y mentales, así como su capacidad de liderazgo y estrategia. Además, ha logrado formar alianzas sólidas y ha demostrado adaptabilidad ante los desafíos del programa. Por otro lado, Arancha del Sol y Finito de Córdoba están planeando una boda única y especial, reflejando su amor y compromiso mutuo. En general, esta edición de Supervivientes ha sido emocionante y llena de sorpresas.